Perdón Si es que te he faltado Perdón Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Amor No habrá quien te quiera Amor De tu amor y el mío Porque El dolor que han sido Y es que el amor mío Llorar por tu amor Si sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que tu eres un anhelo De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Me encalma mis angustias Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Corazón Corazón de mi alma 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 Gracias.